Los jugadores en pantalla preparándose para ponerle igualdad en el marcador con Newskill. Newskill por su lado preparándose para hacer justamente lo contrario, para llevarles, sacarles este mapa también a Kik y proclamarse campeones de esta Gigabyte CSGO Challenge. Estamos viendo aquí en directo, en Gran Vía, en el número 28, en el edificio Telefónica. Queremos citaros a todos vosotros los que estéis por aquí cerca y queréis venir a ver el mejor Counter Strike Nacional. Es que lo tenéis aquí completamente gratis. Esto no sucede todos los días. Y eso es algo que a mí me encantaría tener cerca de casa, Squid. Sí, señor. Y aparte de todo esto, pues nada, agradecerles a todos los patrocinadores, en este caso a Gigabyte, a Corsair, a Zowie, a Pure Gaming y obviamente a SL para transmitirlo. Y todo presentado por Movistar en este fin de semana de gaming, en este fin de semana de shooters, en este fin de semana de Counter Strike Global Offensive. Y en este fin de semana en el cual tenemos aquí contra Newskill Infinity. Va a empezar el partido de un momento a otro con la ronda de cuchillos. Y a partir de aquí vemos este caché. Que bueno, ya sabemos que caché kick, la verdad es que lo juega muy, 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 muy bien. Los vimos ya el primer día vapuleando al rival en este mapa. Conseguía muy buenas rondas desde el lado CT, muy buenas rondas desde el lado terrorista. Y empieza la ronda de Mujo. Esper que consigue matar al primero. Al segundo. Va por el tercero y ya veía muerte. Cala saca otra más de las bajas. Y al final se lo acaba llevando Newskill Infinity por 1-0. Newskill Infinity que parece que se le dan bastante bien las rondas de cuchillo. Habían sacado también la de Overpass. Dejadme que consulte algunas notas. Recuerdo que también habían sacado un 13-2 o un 13-3. Hay un 16-2 o 16-3 lo que ganó. Sí, sí, estaba mirando las rondas de cuchillos. Porque Newskill Infinity, sí, había sacado toda esa albola de G-Bots. De momento se las ha llevado Newskill Infinity. Muy buena ronda de cuchillos. Es bueno tener una ronda de cuchillos en condiciones. Porque así siempre vas a empezar desde el lado que a ti te interesa. Pero bueno, obviamente si el equipo rival es bueno, acabarás teniendo problemas igualmente. No importa, ¿no? Si, bueno, la ronda de mulles es importante, pero no tanto. No te va a dar una partida ni muchísimo menos. Pero creo que una partida ajustada sí que puede darte un mínimo de ventaja. Sí que te va a dejar, yo creo, empezar con comodidad. Y eso es muy importante de cara a la confianza del equipo. Que no es lo mismo empezar ganando 12-3 que empezar perdiendo 12-3. Pues empiezan desde el lado CT. Vamos a poder ver a Kik atacando desde buen inicio. Vamos a poder darles buenas rondas desde el lado terrorista. Y vamos a ver si Newskill puede defenderlo en condiciones. Hemos visto un Newskill que sabe defender muy bien varios de los mapas. Veamos si Kaché es uno de ellos. Y vamos a empezar con el primero de los partidos. Empieza con la primera de las rondas. Y se están quedando completamente... Vale, nada. Ida, yo ya, mía. Están ya los jugadores por el camino. Están ya preparados. Un minuto 44. Lo que queda de ronda. Y empiezan ya los jugadores por A jugando muy, muy agresivos. Por menos, joder, se podría encontrar con alguna de las bromas. Pero no, están rusheando por el medio. Dos de los jugadores ya por blanca. Se está yendo Soker muy rápido por la zona alta. Acaba de dar el call de Squeaky. Que por ahí puede haber algún jugador rusheando. Se la pega Chiqui directamente a Alex. Ojo porque Bell también ha acabado con Soker. Y la ronda se pone 5 para 3. Ventaja para el equipo antiterrorista. Y ahora la solución, pues nada. Intentar llevarse alguna de las bajas. En este caso, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, pues Musambani. ¡Pum! Tortazo que le pega a Dragunov directamente al señor Blade para abarcarlo de la ronda. Y se pone en situación de 5. De 4 para 2. Perdona, tira la piña. Donkyo consigue matar a Chiqui. Ahora mismo sí en 2 para 3. La ronda todavía no está decidida. Ni muchísimo menos las balas que van pasando justo al lado como silbaban. Y ya lo tiene más o menos listo el jugador de G2A de Kick. Que va soltando unas cuantas balas para Rojo. Se la pega directamente Donkyo en la cabeza. Le entra rápido uno de los jugadores. Se la pega también otra más en la cabeza. Veamos el último que acaba haciendo. Y se la pega Moboz. Situación de 1 contra 1. Moboz contra Donkyo. Donkyo contra Moboz. Va a plantar. Consigue activar la bomba. Y se la acaba pegando Donkyo. Otra baja más. 4 kills para él. Kike consigue la primera ronda y pone el 1-0 en el marcador. Vaya ronda de pistolas de Donkyo. Enorme 4K. Desde que recogió esa USP del suelo han sido todos headshots. Y es que le ha dado la ronda de pistolas a su equipo sin ninguna duda. Aparte es 1 contra 1. Es que hacer otras 3 bajas aparte. La verdad es que acabo de darle la ronda. Comprarán en esta ocasión 2 Galils para Blade y para Musambani. AK-47 para Donkyo. MP7 para Alex y para Sokery. Cuidado porque la que le ha pegado Donkyo a Kalas ya viene caliente. Es como con la USP. Pero con una AK-47. Tiene un skill que todavía le quedan 3 scouts para Jiki y para Drago. No, pues con esa Desert Eagle ya solo le quedan 2 porque Donkyo parece que está en modo solo headshot. Sí señor, le ha pegado el tiro directamente a Dragunov. Es rápido con... Bueno, Perzo dando el disparo con la Scout. Consigue dar la primera pero no. Intenta hacer demasiado daño. 3 jugadores vivos todavía por parte de Newskill Infinity. El resto de los jugadores en este caso por parte de Kik. Las 2 Galil, el AK-47, las 2 MP7. Y se vuelven para atrás y dicen compañeros vamos a salvar lo que llevamos. Que ahí no va a entrar absolutamente nadie como muchos los podemos llevar. Alguna que el extra se la pega directa. ¡Oh! Madre mía Mopov. Cabeza, cabeza, cabeza. Se lleva el primero. La de Musambani. Después la de Soker. Y quita dos armas importantes. Ha caído ya una Galil. Una AK-47. Digamos si la acaba salvando. No, perdón. Una Galil, una MP7. Se me va a ir un poco la castaña. Ronda. Que se le prepara un poquito mejor a Newskill. Más que nada porque ha quitado varias de las armas. Puede recoger incluso alguna. Hay que recoger la Galil. Está corriendo ahora mismo a Mopov. Pensando. Corre, 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 corre. Que me muero. Y por nada. Ronda para la gente de Kik. Y ponen el 2-0 en el marcador. Ponen el 2-0 en el marcador. Y volverá a comprar ahora mismo Kik. Ya sí comprará con 4 AK-47. Una MP7 para Soker. Por parte de Newskill Infinity. Va a tener que hacer una eco bastante fuerte. Pelk, Galil. Scout para Drago. Uno de Mopov. Esa Desert Eagle. Por parte de Chiqui y Kalas. No van a comprar absolutamente nada. Están a ver los primeros intercambios. Musambani que salía por esa zona de boosting. Encontra alguno de sus rivales en la zona de Coca. Pero no le suelta ningún disparo. No acaba con la vida del jugador. Mopov que va a soltar algunos disparos. Deja a Musambani bastante tocado. Acaba con la vida del jugador. Se la pega con la Diggel. Se la devuelve ahora mismo Alex. Directamente con el AK-47. Intenta freer. Bueno. Compear esto un poquito. Se encuentran dos jugadores. Uno desde Checkers. El otro día metido debajo justo de Heiben. Y en este caso pues nada. El 2-0. Que es lo que tiene realmente el marcador. Pel que se la pega. Pel que saca la segunda. Y la ronda. Un poco más a favor del equipo antiterrorista. El juego porque Newskill podría dar la sorpresa. Se la pega Alex. Se la devuelve Chiqui a Donquio. Y menudo tortón. Que le acaba de pegar Alex para decirle. No compañero. Quítate de aquí. Apártate que no te quiero. Los dos jugadores muy cercanos. Y Dragunov que cierra con la Scout. Ronda para Newskill Infinity. Y consigue poner la ronda número 1. Poner 1-2 en el marcador. Y recortar un poquito la distancia. Y decirle aquí que no. Que pueden hacerlo. Que no hace falta. Que necesiten tampoco armas potentes. Como para frenar la embestida del equipo español. Y con eso lo tienen listo. 1-2. 2-2. K-47 para el señor Donquio. Dos Tech Nines para Musamban. Y para Alex. Desert Eagle para Soker. Y Blaine que se conformará con esa. Oh, tortón de Donquio. Perdona, te interrumpa. Se la pega directamente a Dragunov. Lo aparta. Va a tirar la flash. Va a tirar el resto. Ahora se puede frenar al equipo de Kik. El AWB por parte de Musamban. Y K-47 por parte de Donquio. Mopo. Que se la pega directamente a Soker. Y Donquio que sigue todavía su rollo. Debajo de Heiben. La bomba todavía. No está plantada. Queda un minuto 20. Ahí la tenemos. Y ahora situación de 4-4. Difícil el sitio por donde tienen que entrar. Tienen que esperar a sus compañeros. Para ir entrando poco a poco. Por lo menos. Para poder esperar a que se acaben los humos. Y ahí empezar a molestar. Calas que suelta las balas. Por si encuentra a alguien. Por ahí no lo van a ver. Musamban ya ha matado al primero. La situación que se le complica. Blade que acaba frenando en seco al rival. Y Donquio que se la pega a Perk. Y corriendo. Mopoz comentando. Corre, corre. Que vienen los malos. Y se la pega atrás del humo. Pues Ronda que se la lleva. Kik. Alex que cierra con esa tecla. Y a través del humo. Y pone el 3-1 en el marcador. 3-1 en el marcador a favor de Kik. Vuelven a notar los de Musambani. AK-47 para todos ellos. Excepto para el propio Musa. Que comprará WP. Que por parte de Newskil Infinity no comprarán absolutamente nada más que una P-250. De hecho era una P-2000 que se habían intercambiado entre Calas y Dragon Off. Opoz con esa Desert Eagle. Nada más para ellos. Es que ganaron una ronda que les venía muy bien. Pero luego el quedarse, volver a perder. Los llegan a situación en, bueno, pierden bonus, pierden eco. Y bueno, pierden toda la economía del mundo. Y se quedan prácticamente perdidos con eso. Ronda para los chicos de Kik. Y dejan muy mal a Newskil. Dejan muy mal a Newskil Infinity. Porque están en una situación económica bastante complicada. El único que tiene algo es Momoz, como habíamos comentado, con esa Desert Eagle. Sí, señor. Pues preparados los jugadores. Las rondas de Kik, como hemos visto, ya bastante lentas. Luego cuando hacen el cambio, ¿no? Intentan hacer rondas mucho más rápidas. Hacen bastante más daño. Y con eso, pues bueno, van haciendo un poco. Una de Cala, una de Arena. Y así van cambiando y van haciendo rondas que les van saliendo a la perfección. Ahora sí se quema un poquito. Veamos si pueden ir dándole un poco de cera. Se la pega directamente a Blade. Momoz que se la devuelve. Y bueno, que ha caído el Dragon Off directamente. Perfectamente desde esa zona de B. Lo intenta Calas, pero recibe los disparos de DonQ. Y al final se queda Chiki contra el mundo. Chiki y su SP. Que prácticamente da para un cómic. Porque está yendo solo contra tres. Y la verdad es que va a tener un... Bueno, quizás hasta se vuelve para atrás. Está contra cuatro. Y ahora mismo si es K47 sería como mi tesoro y Gollum. ¿Sabes? Volverse para atrás, correr y ya veremos qué ocurre. Pues ya, al primero. Consigue una baja. Quita una de las armas. Lo van a estar esperando. Y se va a ir volviendo ya para la zona de Squick. Y se va corriendo. Huye. No quiere quitar nada más. Y ronda para Kik. 4-1. 4-1 para Kik. Con bastante facilidad. Pierden únicamente dos armas. Va a guardar Chiki. Saca 47 para ellos. Les va a hacer mucha falta. Un tema económico les va a venir perfectamente. Tenemos jugadores de Kik bastante lejos de donde estaba el jugador de New Skill Infinity. Así que no van a quitársela. No está nada mal la ronda para Kik. New Skill Infinity que al menos se lleva algo. Tampoco tienen la economía como para perder rondas. Es verdad que tienen dinero. Pero no pueden jugársela tampoco tanto a ir completamente tirados. Que puedan tener un banco lo suficiente como que si pierden una ronda puedan volver a comprar en la siguiente. Salvo Musa y Soker que tenían algo más de dinero y tampoco para tirar cohetes para 3.5k. En caso de tener que haber comprado se hubieran quedado casi a cero. Así que como tú comentas. Desde luego no les interesa para nada perder armas. Porque es que les puede forzar una eco. Sí, sí señor. Les podría forzar una eco. O incluso comprando, ¿no? Pierdes el arma. Compras ahora perfecto. Y ganas y vuelves a perder el arma. Te quedas con 3.500, 3.700. Ya vas comprando muy, 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 muy mal. Así que bueno. 4-1 en el marcador. Kik que va por delante. Que desde el lado terrorista están haciendo un ataque muy, 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 muy bueno. Y Musa que está intentando buscar a ver si hay alguien en blancas. Por el momento ahí no hay nadie. Y si intentan bustear por Coca pues tampoco se van a encontrar absolutamente a nada, ¿no? Bueno, se van a encontrar con la bala, ¿no? De Musa en Bani. Pero bueno, con todo esto. Veamos cómo va siguiendo. Busteado encima de Rojas Blade. Me va a caer el fuego precioso. Y poco a poco Mobot que recibe ya el primer impacto. Se acaba quemando. Va a ser el fuego de Musa que lo había tirado perfectamente para poder aparcarlo. Y esa situación de 5 para 4 que ya se está dando el caso totalmente. Kik que va por delante. Y que va con ello. Pues tenemos el 5 para 4. Veamos si va evolucionando un poquito la cosa. Y veamos si van entrando en el punto de A. Que la verdad que lo tienen totalmente vacío. Así que si van entrando como Pedro por su casa tienen las llaves. Se han dejado justo debajo del Desto. De... De... De Desto. De las... Del Felpudo. No me va a salir ahora el nombre. Justo debajo del Felpudo se han dejado la llave. El punto de A que está totalmente abierto. Y siguen solo dos jugadores. Una K47 que van a salvar. Como buenamente puedan. Siguen los 5 vivos. No me extrañaría ahora que fueran a buscarlos. En plan. Bueno. Si podemos cazarlos mejor que mejor. Y si no. Pues tampoco pasa nada. 4-1. Que va a ser 5-1. No creo que vayan a ir ninguno de los dos jugadores. Es más. No creo no. No van a ir ninguno de los dos jugadores. Y con eso. Lo van a poder dejar. Todo completamente listo. El 5-1 en el marcador. Y para el siguiente. Tendrán armas ni un skill. Pero. Tal y como está Kik. Que está intratable. Está intratable. Kik. Kik. Perdón. Kik. En este mapa de caché. Ya. Habíamos visto. Tanto en el día de hoy. Como en el día de ayer. Hemos visto bastante intratables. De hecho en el día de hoy no. Habíamos visto Train y Mirage. En el día de ayer fue cuando los vimos. Jugar caché. Sí. Y dar auténtico miedo. Se juega muy bien. Se juega muy bien este caché. Ya lo hacían. Bueno. Desde hacía tiempo. Así que bueno. Es un clásico. El tema es como no baneárselo de primeras. ¿No? Quitarles caché directamente. Y total. Lo que se han dejado ahí. En plan. Venga va. Banealo tú. Banealo tú. Y al final no lo ha baneado nadie. Ha sido Nuke. Porque Nuke ahora últimamente está haciendo el baneo clásico. El baneo que se está haciendo siempre. Y bueno. Vemos que va pasando. Porque van a ir boosteando. Haciendo un poco de boost por esa zona. Están posicionando ya los jugadores de Kik. Por esa zona de B. Se van volviendo ya para atrás. Parecía que hacían como un poco el ataque rápido. Va a tirar la flash directamente Socker. Por si estuviera intentando entrar alguien por main. Y no. No. Los chicos de Newskill que están yendo muy, 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 muy calmados. Muy calmados. Cuatro rifles y una WP para Newskill Infinity. Cuatro rifles y una WP también para Kik G2A. Primera ronda en la que estarán más o menos igualados entre los dos. Cuanto armas se refiere por lo menos. Soltaba ese incendiaria. Chiqui hacia la zona azul. Hacia la zona de puerta. No iba a impactar a nadie. No había nadie en esa posición. La flash que tienen hacia la zona de main. Ciega a uno de los jugadores. A Alex. Pero se echa muy bien para atrás. Están preparados los jugadores de 5 para 5. Realmente todavía no hemos tenido un intercambio real que acabe por uno de los players. Están todos totalmente evos. Chiqui se cae ya. Bueno. A 56 está un poco tocado. Y a ver si consiguen hacer algo de daño alguno. Uno u otro para poder limpiar esto un poquito. Va a tirar el humo ahora mismo Musa. Está posicionándose ya directamente con ese humo a la perfección. En ese momento pues veamos si consiguen liarla un poco. Blade que va a saltar rápido para que no se lo podía ver. Por si el AWP está preparado. Cala directamente desde este punto. Se va directamente el Tortón. Socker que mata dos. Directo. Musa que saca otra más de las kills. Llega a Donquio para matar a Mopoz. Y bueno. Las rondas se ponen 3 para 2. Han caído por el camino tanto Blade como Socker. Pero han hecho ya suficiente daño como para poder liarla. Veamos que acaba pasando. Cuando se intentan hacer el retake. Sitio complicado realmente para hacer retake en caché. Ve que es un sitio muy, 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 muy malo de atacar. Así que bueno. 5-1. Parece ser que no sé hasta qué punto lo van a intentar. Pero las posiciones no son malas por parte del equipo terrorista. Le pega directamente el tirazo. Musa en van y le dice venga aparta de aquí compañero. Lo acaba de apartar y el rival, el compañero del antiterrorista que ha dicho ¿sabes qué? Que mejor me muevo, mejor me voy. Que si no me la acaban liando. Pues va a ser el 6-1 en el luminoso Dragunov que se la pega a Donquio. Lo van a buscar Dragunov que se la pega también a Alex. Y Mosambalen está esperando y dile sí, sí compañero sal. Vente. Que no ha ido desencaminado. No ha ido muy desencaminado. Ha estado bastante cerca. A punto de darle un buen susto y de arrancar un grito a bastante espectadores. A mí por lo menos. Sí, sí, sí. Habría sido espectacular. Si te iba a pegar ese tiro, bueno. Habría sido ya la leche. Pues 6-1. Van a ir a por la séptima ronda los chicos de Kiknip. Newskill Infinity. Newskill Infinity. Que está con esas P250, con esa Desert Eagle en manos de Moboth. Pero Dragunov que va con el AWP al loro. Blade que acaba con la vida de Moboth. Shocker acaba con Shiki. Cuidado porque quedan solo 3 jugadores por parte de Newskill Infinity. Pel que le baja la vida. Se queda 14. Dragunov el único que tiene arma es AWP. Es el único jugador con vida que está en la bomba de Bey. Va a ser un ataque y consigue acabar con la vida de Shocker. Le ha costado. No encontraba la cabeza. Se la devuelve Blade directamente con el AK. 47. Suelto unas balas Perk. Y bueno. Ahí se las van a estar intercambiando. Venga, para ti compañero. A través del humo. ¿Qué hacías por esas zonas? No te habían dicho que por ahí no puede pasear alguien solo. Pues nada. Se la pegaron. 6-1. Va a ser el 7-1 muy probablemente. Y Dragunov que está con el AWP esperando. Pero con toda la calma. Con toda la tranquilidad. Y en cualquier momento pues lo iremos viendo. Pero... Ahí la furgoneta... Me da a mí que se la van a devolver. A ver si van a buscarle o no. De momento vemos bastante dinero en los jugadores de Kick G2A. En caso de perder alguna ronda tendrían un pool bastante interesante. Sobre todo Musambani, DonQ. Y Shocker por supuesto. Aunque Shocker ha muerto esta ronda y puede... Puede tener un problema en la siguiente. También ver que tanto Musambani como DonQ han muerto dos o tres veces en estas siete rondas. Pues sí. Es verdad. Uh, ese disparo que le acaba fallando. Le van entrando rápido. Le acaba matando DonQ al final de la ronda. 7-1 a favor de Kick. En Euskiel que no acaba de encontrar la forma de pararlos. No es que no la encuentre. Es que no sé si la hay. Ya estoy mirando y no sé ni si la hay. Porque no están resistiendo el ataque de Kick ni de broma. Y luego en defensiva sabemos que son sólidos. Que no juegan nada mal desde el lado defensivo. Así que... 7-1 de Kick. Y es que ya decíamos que daba auténtico miedo ver a Kick en Caché. Y están básicamente confirmando lo que comentábamos anteriormente. Sí señor. Sí señor. Que Caché es muy buen mapa para Kick. Y que muy probablemente... Una torta. Muy probablemente nos íbamos a ir al tercer mapa Nuke. Y ya sabemos que nuestro observer nos lo ha dicho. Esto de entre partidos nos lo ha dicho. Que no quería poder ver ese Nuke. Más que nada porque le... Bueno... Es eso. Los niveles que tiene Nuke, etc. Y lo complicado que puede llegar a ser a la hora de mover la cámara por ahí. Pues nada. 7-1 a favor de Kick. Y con este resultado si sigue así nos iríamos a un... Un over time. ¡Oh! Falla el disparo ahora mismo. Donkyo se la devuelve. Ahora Playz rápida. Y va a intentar ir a por el siguiente. También se saca la segunda baja. Musambani que está desde main. Bopoz que llega a intentar... Bueno. Ayudar ahora. Pero es que le venían ya por el medio. Llega Alex en el apoyo. Justo por detrás. Hace el lurker y venga. Circulando. ¿Quién queda? Pues queda Kalas. Contra todo el mundo. Y la ronda para... Que va a ser para los chicos de Kick. Con toda la seguridad. Mientras que Kalas va a intentar frenar a algún jugador que pase por ahí. Intentar sobrevivir como buenamente pueda. Lo que pasa es que ya lo están saliendo a buscar. Desde hace ya un buen ratico. Y la bomba se acaba de plantar ahora. Sabes que están yendo a poner la cuchilla de huella. Van a saltarle directamente a la yugular. Van a intentar acabar con la vida del jugador de Newskill Infinity. El único que queda con vida que es Kalas. En el momento tiene un jugador bastante cerca. Lo está escuchando. Veremos si se arriesga a meterse en esa posición teniendo la controlada de Kalas. Parece que sí. Es Alex. Veremos. No se va a llevar el kill porque Kalas se movía perfectamente. Evitando que le viera el jugador de Kick. El ninja. El ninja le llamaban. Más que nada porque ha escuchado los pasos. Ha ido para el lateral. Y directamente se espera para no morir. Para poder tener esas armas. Además tenía de pose Kid. Que hablar casco. Bueno. Tenía un poco de todo. Así que mejor que no muriera el jugador de Newskill Infinity. Y el bonus. Que bueno. Si no fuera porque tiene tope. Esto seguiría creciendo, creciendo, creciendo. Tenía 16.000 por ronda. Casi, casi. 8-1 en el marcador. Kick que va por delante por mucho. Y ahora mismo yo creo que Newskill tendría que pedir una pausa. Me da me que tendría que pedir una pausa. Porque no le está yendo demasiado bien la ronda. Le está yendo muy bien este lado. Y Kick que está haciendo de la suya. Está haciendo las tropelías que le apetece. Y bueno, Musambani desde juguetes. Que tira. El humo va a tirar también el fuego. Van a ir cayendo. Es a punto de B. Lo están aparcando. Tiran el humo para que no puedan pasar demasiado bien. Drogroff esperando desde primeras. Y siguen con el 8-1. Y realmente era más fake que otra cosa. Intentaban ver cómo reaccionaban los chicos de Newskill. Todavía siguen bastante apartados por el otro lateral los compañeros de Kick. Así que 8-1. Y seguimos con ello. Parece que no pueden acabar de frenar. Son capaces de frenar el ataque de Kick. Que están consiguiendo lo que sea. En la bomba que sea. Sin ningún tipo de problema. Están entrando como una auténtica apasionadora. Y es que no es que siempre estén haciendo lo mismo. Pueden cambiar. Pero es que todos. Tortón. Perdona. Tortón de Musa que acaba dejando seco a Mopov. Y ahí lo acaba de dejar totalmente aparcado. Van entrando rápidamente. El fuego que le cae. Musamani que le pega otro tiro más. Musamani que está que se sale. Dragroff que lo acaba matando. Splader que se la devuelve. Y situación de 4 para 2. Uno de los jugadores muy tocados. Y están ya preparados para intentar darle caña. 8-1. Perky y Chiqui. Que van a intentar salvarse como buenamente puedan. Y ahí lo tienen hecho. Pues 8-1 compañeros. Va a venir ya la ronda número 9. No pueden pararlos. No pueden pararlos. Ronda número 9 para Kik. Número 10 del total jugado. Sí, obviamente. Es que 9 de 10 van a caer de su lado. Sí. Del lado terrorista. Tal y como va esto tiene pinta de 12-3. O de 13-2. Tal y como está yendo. Incluso de 14-1. No me extrañaría para nada. Un 14-1. Sería una ronda bastante más que normal. Sería algo más que lógico. Más que nada viendo el juego. Que se está desplegando en el campo de batalla. Overpass ni por asomo. Estaba siendo así. No se estaba viendo este Kik. Parece que han cambiado los jugadores por el camino. Es que una gran diferencia de la que se está viendo en este mapa. Nota que es la elección del equipo de Kik. Kik de Musambani y compañía. Y por parte de Newskill Infinity ahora sí van a poder comprar otra vez dos famas. Una P90. Dos M4. Es una silenciada para el Kik. Una silenciada para Mopoz. Por parte de Kik. Setup estándar. AWP para Musa. Cuatro acá. 47 para sus compañeros. Pues Kik. Que se la pega a Blade. Ojo porque ahora quien abre. Es Newskill Infinity. Consigue la primera de las bajas en este caso. A manos del señor Kik. Que ahí. Como ya decía Blade. Por el camino. Siguen quedando cuatro jugadores a manos. Bueno. Por parte de Kik. Perker intentaba entrar rápido. Pero Soker lo ha sido bastante más. Y pone la situación en 4 para 4. Soker muy tocada. Dos de vida. La verdad es que la P90 ha soltado balas ahí. Ha escupido balas para aburrir. Ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Alex que se la pega también a Kalas. Consigue poner la situación en 4 para 3. La acaban de dar la vuelta directamente a la tortilla. Y Mopoz que se va a encontrar con todo lo suyo. Con todo lo suyo de los demás prácticamente. Musambani. Yendo por larga. Por larga. Bueno, por larga no. Perdón. Como si fuera para Tóxico. Está yendo por Tispound todavía. Y Chiqui que se va a encontrar con Donkey en cualquier momento. En cuanto le dé por abrir. Realmente haciendo un poco el papel del lurker. Pero están dos jugadores. Y dos jugadores. La bomba todavía por la zona de B. Y parece como que... Perdón. Por zona de A. Y parece como que quiere atacar por A. Con dos jugadores muy, muy alejados. Y en poco. Van a ir empezando a entrar. La situación bastante un poquitín. Un poquitín calmada. Hasta los 30 segundos. Ya sabemos que aquí le gustan hacer. Las rondas bastante lentas. Le quedan todavía tres jugadores a Newskill. Por parte de Geek. Van cuatro. Y van a ir entrando en cualquier momento. Suelta la flash rápidamente. Se cierran dos de los jugadores. Chiqui que va a hacer un muy buen movimiento. Va a acabar con el primero. Quiere acabar con el segundo. Lo consigue también. Hacen el refrag rápido. Dos para dos. Es lo que queda en el conteo de jugadores. Van a intentar plantar en A. Lo más rápido posible. Es de Highway uno de ellos. El otro desde punto. Los dos que están entrando por el lado. Antiterroristas son los dos jugadores de coche. Y se le acaba de pegar Busamban. Y falla el primer disparo. Suelta la segunda. No. Ha sido Alex el que ha conseguido llevarse la baja. Va a ir a por el siguiente. Tiene que hacer un poco de fuego de su presión. Y es Alex el que cierra con la segunda baja. Ronda para Kik. Consiguen poner ya la décima. Y 10-1. La verdad es que se está haciendo de una forma espectacular. 10-1 en el marcador. 10-1 en el marcador. Muy superiores. Kik en este mapa. Muy superiores en este lado terrorista. Atacando a la perfección. Probando cualquier cosa. Y es que le sale absolutamente todo. Newskill Infinity que no termina de dar con la tecla para parar el ataque de Kik. Comparar en esta ocasión a WLP para Dragon Off. Famas para Kala. Subo MP para Pelk. Dos M4 silenciadas para Mopoz y para Chiqui. Kik que sigue con esa etapa anterior siempre de 4. Acá con el 17 WP para Musambani. Veremos si son capaces esta vez Newskill de por lo menos poner un par de rondas más. Porque con una de este juego que no haces nada en este mapa. No, no, no. En cuanto lleguen al... Si hacen 14-1 directamente casi podrían dar el GG, ¿no? Lo tienen complicado. Es que nada. Buh. Blade. Un tortón desde arriba. Se le acaba de pegar picada. Lo ha dejado totalmente aparcado en el suelo. Le ha dicho, venga compañero, a fregarlo un rato. Y se va a encontrar con 5 contra 4. Ahora mismo ventaja para el equipo terrorista. Sigue. Va puleando. De una forma espectacular. A la gente de Newskill. Es una lastia. Ahora estamos viendo un partido un poquitín menos equilibrado. Como... Bueno, menos equilibrado que el anterior. Y 10-1. Que es real. Se la pega Alex. Asomando desde main. Le pega el tiro directamente en la caeta. Se devuelve Chiqui. Rápido Donquio para hacer el refrag. Va entrando directamente en punto. Y Kalas que va yendo por CT. Y está como último hombre en pie. Que es como... Bueno, perfecto. Me habéis dejado un papelón. Que te cagas, ¿vale? Para empezar de muerte ya la partida. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscarme a alguien y me encuentro yo totalmente solo. Queda completamente solo contra 4 jugadores con vida de Kik. Donquio así es de vida. El resto de jugadores es que están a 100 completamente. No tienen ni una pequeña oportunidad de Kala. Se va encontrando los jugadores de Soker. Va a soltar a Rafa. Consigue acabar finalmente con él. Le está localizando Blade. Al cierre la ronda del jugador de Kik. 1-11. Bastante fácil para ellos. Pues sí. Consigue la ronda número 11 ahora mismo. Kik. Y bueno, de armas a ver qué tal va a ir New Skill. Porque es verdad que tienen un bonus ya enorme, ¿no? Tienen bonus para aburrirlos. Tendrían que dar alguna ronda simplemente por... Por esto. Por dar a buena. Mira el dinero de Musa Panic. 14 cash. Es que sus compañeros están casi todos en 10 cash. Están haciéndolo muy bien. O para todo lo que queda. Perdiendo toda la ronda. No van a tener problema para comprar el cura. No eso es eso, sino que lo están haciendo muy bien. Están consiguiendo hacer unos ataques muy bien coordinados. Y cada vez que hace un ataque lento pierden hombres y tal. Al final llega alguien, mata tres y es como... Venga, va. Ya está. Se acabó. Planta otra vez y circulando. Cash se nota que es un mapa que se les da muy bien. Y ya veremos el nuke. Porque el nuke la verdad es que va a ser un mapa... Como poco interesante. Como poco va a ser de los más potentes. Más que nada porque no sabemos hasta qué punto se lo conocen ambos. El nuke normal obviamente sí, ¿no? Y las posiciones siguen siendo las mismas. Tampoco ha cambiado demasiado. Pero el hecho de ver un mapeado así nuevo, pues bueno. Tiene un poco de gracia por todos los cambios que han hecho. Muchas posiciones, el piqueo normal que había ya no es de esa forma. Las cosas se han movido de sitio. Han hecho zonas mucho más anchas. Otras que han sido muchísimo más reducidas. La zona de radio, por ejemplo, es muchísimo más ancha. Ahora ya no está todos los aparatos esos de control que ya no... Obviamente ya hacía falta el hospital. Una sala que hay en esa zona del punto de B, en la zona de abajo de una pequeña sala, sustituye a la puerta que había antes. Tóxico lo han puesto ahora por el otro lado. Y está la zona de corta, la zona de... Bueno, duchas o demás, no sé qué exactamente. Nosotros llamamos corta cuando jugamos. Pero vamos, que van a entrar ya los jugadores rápido. Pinoventa, se la pega la Pinoventa. Ojo, está haciendo muchísima daño. Se ha llevado ya tres por algo. Lo utilizan prácticamente el 90% de los rusos. Se ha llevado tres bajas. Ahí muy, muy rápida. Esquira por la cuarta. Musamane falla al tiro. Le entra de prisa. Consigue la cuarta. Quira, ojo, porque va para Ace. Necesita solo la quinta. Se queda en situación de uno contra uno. Y consigue hacerse el Ace. Pelk con el señor Pinoventa, con la señora Pinoventa. Saca la quinta baja rápida. Y saca ahí la ronda número dos para Newskill Infinity. Bueno, parecía que esto estaba... Vendido o no, ya está. O sea, con eso haces un buque en el juego y todas las balas dan. Ha sacado la Pinoventa y ha hecho un Ace. Pelk ha invitado a la ronda a su equipo. 2-11, todavía 9 de ventaja para Kik. No cambia mucho la situación. Cuidado, porque es muy agresivo Kik entrando a la bomba de ahí. Llevan dos kills. Sí, Dragon Off que soltaba el disparo. No acababa impactando. Calas que, bueno, llegaba en el apoyo rápido para intentar limpiar al jugador. Y Pelk se la ha comido directa. Se ha sacado a 35. La segunda ya no ha fallado. Bueno, no es que no haya fallado, sino que esa bala no ha perdonado. Y ha acabado matando al jugador Rivaldon, que se la pega directamente a Mopoz. Más que nada porque estaba por ese lateral cuando estaba el jugador. El compañero ha visto por dónde la habían matado. Y Chik, que es el último que queda, así que lo tiene complicado ahora mismo para poder hacer el 4 contra 1. Ronda, penúltima ronda del equipo, bueno, de esta primera mitad. Desde el equipo antiterrorista Newskill Infinity. Y veamos si consiguen meter. Penúltima ronda no, que quedan todavía unos de estos. Llevamos 13. También estoy en mi mundo. Nos quedan dos todavía. Y nada, que esto que van a conseguir, ya la ronda número 12 de Kik. Y nos tiramos ya para la última. En nada. Termina esta ronda. Oh. Chik, que perdí el arma. Tienen 4 de las 5 Kik. Ya, en su por sí gran economía. Newskill. Que va a tener que forzar algunas pistolas. Esa Scout para Mopoz. Realmente poco más. No tienen más dinero que eso. Tampoco tienen para absolutamente ninguna granada. De hecho, Mopoz por comprar esa Scout no va a tener siquiera ni chaleco ni casco. Es una situación muy complicada. Y esto es un 13-2 para Kik de manual. Salvo que suceda algo impensable por parte de Newskill en esta ronda. Pues sí, sería algo un poquitín extraño. La Desert Eagles de Dragon Off. Que intenta buscar a alguno de los jugadores. Se tiene que volver para atrás más que nada. Porque están entrando muy, 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 muy rápido. Y entre Blade y Alex. Que acaban de hacer una aliada bastante bonita. Chiki que se la devuelve. Para decirle, por aquí no pasas compañero. La Faisen que intenta hacerle el máximo daño posible. No consigue matar al jugador rival. Y Donkey que se la devuelve. Kalas que llega para empatar un poco más las cosas. 3 para 2. En el conteo de jugadores. Y ahora parece que recupera arma. Kalas, Dragon Off que va a ir con la Desert Eagles. Si consigue impactar ese primer disparo. Ferencia entre una arma y la otra. Pero realmente, pues nada. Ahí lo tiene. Dragon Off que va a soltar las balas. La Desert Eagles que está intentando hacer daño. Se tiene que volver para atrás más que nada. Porque le comen deprisa, deprisa, deprisa. Se esconde como buenamente puede. Estaba sacando el cuchillo. Creo que se lo ha pensado incluso dos veces. Y rápidamente mata al primero. Le llega el siguiente. Es Musa el que cierra. Blade que había matado a Kalas. Y la ronda se pone en 13-2. Consigue. Kik ponerse un poquitín más por encima en la partida. Y vamos a ir ya para la segunda parte. Donde Kik va a tener que defender. Y Newskill va a tener que atacar. No, va a tener que atacar como Los Ángeles. Va a tener que atacar de forma sublime. Sin ningún tipo de fallo. Estas son 11 rondas de ventaja. ¿Qué se dice? Pronto, 11 rondas de ventaja para Kik. Son más que suficientes en caso de que ganen la ronda de pistolas. Obviamente Kik ya está el partido terminado. No hay mucho más que hacer. Solo tienen que meter 14 rondas. ¿Sabes? Como casi nada. Tienen que meter 14 frente a las 3 que tiene que meter Kik. Es una diferencia descomunal. Aunque Kik meta ronda de pistolas, ya lo tiene prácticamente listo. Aunque bueno, veamos qué tal. Les acaba yendo a intentar buscar alguna cabeza. No les acaba encontrando Alex. Alex, bueno, le están evadiendo. Ahora sí, consigue la primera. Segunda rápida. Se dice, venga, va, compañero. Tercera. ¿Qué haces, compadre, por esta zona? Que te ha dicho que no. Que quiere ir a por ti. Y viene ya el cuarto. No consigue encadenar la Dragunov. Que cierra esa racha de muertes. Y se encontrarán dos contra uno. El único que queda es Dragunov. Socor que había acabado con su compañero. Y Blade que le dice, sí, aparece. Que te lo cuento. Que si mi compañero ya te ha explicado cuatro cosas, te lo va a explicar yo también. Pues nada, uno contra uno. Dragunov que sigue también en lo suyo. Cuatro kills por su parte. Y si consigue matar a los últimos dos jugadores, va a hacerse un ace. Intenta buscar cabeza. Y no, es al final Socor el que cierra. Ronda 14 para Kik. 14-2 en el marcador. Y Newskill que está sufriendo una barbaridad para poder sacar una de las rondas. Incluso cuando parece que lo tiene más o menos fácil. Vaya tortazo. Vaya las que le ha pegado. Y Kik, haciendo lo que hacía Newskill en el mapa anterior. Si habían ganado las dos rondas de pistolas el equipo de Kalas, Dragunov y compañía. Ahora lo están haciendo el equipo de Kik. Ganando las 12 pistolas y muchísimas de armas. Lo que pasa es que el resultado va a ser bastante más abultado. Pues ojo porque está Socor con el compañero. Jugando muy agresivo. Tira en el humo directamente para esa zona de puerta. Tira la piña. 45. Se acaba quedando Mopov. Empieza a recibir ya lo suyo. Y lo que le tocaba para los demás. Y se frena un poquito el ataque por parte de Newskill. Ya han hecho un poco las rotaciones. O por lo menos ya parece que están haciendo las rotaciones. Más que nada por un motivo. Por eso tenemos ya un jugador por Tispawn. Y no es terrorista. Pues van entrando rápido. La M4 se queda sin bala. Socor. Conseguía la kill de dos de los jugadores. Pero ha conseguido la última Musa que cierra. Y ronda para aquí. 15-2 en el marcador. Y parece que nos vamos a ir a Nuke. Compañero, que nos vamos a Nuke. Nos vamos a Nuke. Casi al 100% confirmado. Tendrían que hacer 13 rondas seguidas. Los chicos de Newskill Infinity. No es la tendencia que estamos viviendo. El momentum ahora mismo no es precisamente el mejor de Newskill Infinity en este preciso instante. Y que se le ve muy solvente, muy bien. MP7 para DonQ. MP9 para Blade. 3, M4 para Musambani. Alex y Socor. Por parte de Newskill Infinity. Cuatro Teknines para Perk. Chiqui, Kalas y Dragunov. Desert, Teagle para Maboz. Chalec y Casco para todos ellos. Algunos humos, algunas clases. Realmente poco más. Y Musambani que ya está atravesando los humos. Acaba matando gente. Sí señor. Y ha dañado también a Chiqui. Le entran rápido con la Teknines. No hace el máximo daño posible. Está fallando los disparos. Se acaba pegando directamente la cabeza a la barca. Se la pega también Mopoza. Socor. Y ojo porque el equipo terrorista parece que se está revolviendo. No está teniendo ningún tipo de respeto por Kik. Más que nada porque tampoco es que se lo merezcan, ¿no? Tienen que ir a muerte. Qué diablo. Son terroristas. Eso no entienden de esas cosas. Así que ojo. Tortón que le acaba de pegar ahora mismo a Alex. Atravesando el humo. DonQ que llega para intentar arreglarlo. Kalas que se la suelta. Y queda todo en manos de Blade y la MP9. No es el mejor arma, la verdad. Cambia ahí por el M4. Perfecto. Cambia por el M4. Que la MP9 no te va a ir demasiado bien. Se lleva ya al primero con bala directamente en la cabeza. Le quedan dos por el camino. Y bueno, veamos si acaba consiguiendo. Lo uno a izquierda, otro a derecha. Blade que sigue todavía con lo suyo. Con la M4 a 4. Tiene jugadores por todos los lados. Ya ha conseguido plantar. Va a tener que ir a buscar a ver si puede conseguir hacer ese defuse. Tiene el kit de desactivación por lo que tiempo tiene. Más que de sobra. La han flasheado totalmente. Va a intentar ir poco a poco, al menos para esa zona. Y ojo porque como está plantada por delante. No, no. Pues ojo que puede desactivar el tirón. Puede desactivar el tirón. Le llega por arriba. Y al final Spell que consigue cerrar ronda. Pone el 15-3 en el marcador. Newskill que se revuelve un poquito para intentar sacar alguna ronda extra. Y Kick que lo intenta. Pero bueno, no ha conseguido cerrar del todo. Le toca hacer una ronda muy forzada. E intentar cerrar en esta. Blade que casi se hacía la épica. No querían esperar más rondas. Newskill Infinity. Blade que al final con un poquito de fortuna se quedaba en dos contra uno. De hecho, no sé si era tres contra uno. Blade había conseguido ese primer kill. Con nosotros dos ya no podía. Veamos ahora en esta ronda. Musan Panic. De momento consigue acabar con Pels. Se quedaba muy tocado con ese juego. No la ha quemado de milagro. Más que nada porque estaba ahí en esa zona. Sólo creo que acaba cayendo a manos de Mopoz. Le va a soltar el disparo a Alex con la scout. Le pega ya también el segundo. Uno a 21. El otro a 28. Ojo porque cae bien la piña. Y no la ha matado de milagro. Mopoz que se la pega directamente a Blade. Tres para tres. Y aquí ya prácticamente con las vidas que les quedan a los terroristas es el que mete una bala gana. Donkyu que se la acaba soltando. La Rafa también acaba con Musan Bani. 4K para el jugador terrorista. Sólo queda Alex. Y está asomando por el lugar correcto. Podríamos llegar a sacar el segundo ace del día. No, perdón. El primer ace del día porque no hemos llegado a hacerlo, ¿no? Sí. Pelk creo que había hecho un ace que fue en la segunda ronda que ha notado NewSkillInfinity. Pues aquí tenemos el segundo ace que se acaba de marcar el jugador de NewSkillInfinity. Mopoz que se consigue sacar el primer ace de la partida, al menos de esta, ¿no? Segundo. El segundo. Fue de esta. La segunda ronda que ha notado NewSkillInfinity fue de Pelk, un ace que había hecho los cinco kills de la ronda. Con la Pro 90. Con la P90, exactamente. Con la Pro 90. Pues ahí estaba. El 15-4. ¿Qué es que no compra? Una P250 para Musambani, otra para Soker y ya está. Por parte de NewSkillInfinity. Tres AK-47 para Mopoz, Pelk y Chiqui. Galax con esa MAC-10. Tiene más que suficiente. Y Dragunov con esa WP. De momento, vaya, la que le ha pegado Pelk a Musambani. Sí, le voy a decir, venga, compañero. Ahora que estoy yo con arma larga, como que me vas a quitar el sitio, ¿sabes? Y, bueno, ahí con el AK-47 que se la pega y se van relajando un poquito las cosas. 15-4. NewSkillInfinity ha conseguido ya por lo menos un par de rondas. Al menos está maquillando un poco el resultado. Veamos si al final pueden seguir entrando más y más rondas. Y a partir de aquí conseguir que el partido se ponga mucho más interesante. El tema está en que yo creo que no van a poder llegar a hacer esto. Y nos vamos a ir a Nuke. Y en Nuke sí que vamos a ver el partido, el final del partido. Que va a ser la parte potente. ¡Uh, vaya tortón! Pelk sigue con lo suyo. Soker que ha caído. Están jugando al piqueo. Perdiendo varios jugadores ya. Kick por su parte. 15-4 en el marcador. Chiqui que tira ese humo para que no lo puedan ver directamente desde calle. Entra ya con el AK-47. En el Mbke se encuentra con el primero. Le soltan las balas. Acaba matándolo. Le saca a 16. Le desoma otro más de los jugadores. En este caso es el compañero. Otro es Prima. Sega sin balas. Llega rápido Mbappos para hacer el apoyo. Y Dragunovka cerrado sobre DonQ. 15-5 en el marcador. Y, bueno, le aprietan un poco más las tuercas a Kick. Que ahora tiene que empezar a comprar. Y aquí se la juegan ya al 100%. El todo por el todo. Se la juegan todo a una carta. Es que no pueden perder absolutamente ninguna ronda. Si quieren forzar el overtime lo tienen bastante complicado. 10 puntos de mapa los que les queda todavía a Kick G2A. 10 rondas las que pueden anotar. Con una de ellas les sirve. 4K47 WB para Dragunov. Eso será la setup en ataque de Newskin Infinity por parte de Kick. 5 M4s. Una silenciada para Alex. El resto sin silenciar. Como ya nos tienen acostumbrados. Dragunov ha avanzado desde la zona de boosting. Consigue acabar con Blade. Esa flash ha rebote. A ver si ciega alguien. No va a ser el caso de momento. Vemos cómo avanza la ronda, Squid. Pues señor, Blade que ha caído ya por el camino. Dragunovka 51. 15-5. Veamos si al final Kick persigue cerrar ya el partido. Si se va a ir alargando y acabamos como en el anterior, ¿no? Como en el tren anterior. Que hemos ido teniendo rondas y rondas y rondas. Podría ser. Podría pasar. Por el momento Kick parece que está recibiendo las primeras bajas. Jugando muy al piqueo. Newskill. Y bueno, Perk se ha quedado directamente a 12. Lo acaban de dejar. Lo acaban de fulminar. Un poco más y lo acaban matando. Socker que sigue por la parte de arriba. Va a intentar ir a por el jugador. Y sigue a 12 de vida. Acaba de piquear. Le acaba pegando el tortón que necesitaba. Y se acaba la tontería. Con el primero y con el segundo. Chiqui que no sé qué estaba mirando exactamente. Pero iba a buscar las balas que le iban cayendo. Quiere ir a por otro más. Socker. Socker que bueno. Ya no le quedan más balas. Y Mobov que se ha devuelto. 3 para 3. En situación de 3 para 3 ya sabemos que al antiterrorista no le acaba de gustar. Puesto que se tienen que disponer los jugadores. Uno en medio. Otro más en A y el otro en B. Mientras que los antiterroristas, los tres van a intentar entrar juntos. Así que no es para nada raro ver cómo se cubre desde muy atrás. Desde una posición un poco extraña para esperar a que lleguen tus apoyos. Exactamente. Cubrir de forma muy pasiva. Ralentizar el ataque y llamar muy, muy rápido. De hecho, fíjate los jugadores de aquí cómo están intentando hacer espaldas. Bueno, me gustó este chico. Al menos ha conseguido el 1 para 1. Llega rápido Musambani por el lateral. Por checkers. Le pega en el tiro. Dragon Off. Y se queda Alex completamente solo con el M4 a 1 ese. Y aquí le acaban de decir. Oye Alex, ¿tú crees que lo puedes hacer? No te preocupes. Que esto me lo hago yo. Pues va entrando por la zona de Terro. Por la base de Terro. Acá de tirar el Molotov. El Molotov que deja ardiendo al primero. El jugador es más del primero. No consigue el segundo. Dragon Off que se la pega con el AWP. Y pone el 15-6 en el marcador para alargar más el partido. Y Dragon Off que salvaba ese punto de mapa. Ese map point para Kik. Uf, es que vaya cómo ha salvado en el último momento. Estaba muy tocado. Casi se quemaba con ese Molotov. Nueve puntos de partido a los que le queda Kik todavía. Pero es que tienen que cerrar alguna de las rondas. Se van a acabar arrepintiendo. Cinco, perdón. Cuatro AK-47. Y una AWP para Newskill Infinity. Será que todavía mantienen por parte de Kik. Un par de Desert Eagles para Alex. Para Soker. CZ para Blade. P250 para DonQ. USP para Musan Panic. Que no ha comprado absolutamente nada. Pues va a intentar comprar a AWP en la próxima ronda. Lo más probable. Doble Desert Eagles. Que ojo, podría ser eso criminal. Como has estado comentando. Y Kalas que cuando vaya a abrir se va a encontrar con Blade y la escupebala. ¿Sabes? La grapadora que la lleva ahí bien preparada con la CZ. Para empezar a soltarle lo suyo y lo que no era para él. Se gira un poquito. Y Kalas que sigue con el AK-47. Si dispara con la ráfaga yo creo que al final la acaba pegando. Pero bueno. Van a empezar a abrir. Pel que está intentando abrir por la puerta. Junto con Kalas. Se acaba de abrir rápido. Pel que se la pega directamente en la cabeza. Y dice, ¿caces tú por aquí compañeros? Soker que ya saca. La DIG en la pasear. Se lleva también al segundo. Doble baja para él. La USP de Musan Panic. Acá de sonar ese casquito. Qué bonito el sonido. Cuando le pegas a alguien y más bonito. Cuando se la pega Alex con la Desert Eagle. Chiqui que se la devuelve a DonQ. Y hace una situación de dos para dos. Tiene el AK-47 Musan Panic y la AWP. Pero está muy encerrado. Y van a tener que tomar las posiciones para intentar ajustarse. Para poder entrar. Musan le pega el tiro. Ojo porque quiere encerrarlo. Y bueno. Situación de uno para uno. Kalas a 18. Alex que le está yendo por el lateral. Le acaba de tirar la flash. Estaba totalmente apartado por el lateral izquierdo. O por el derecho. Veamos por el final. Acaba asomando el escalón. Cuatro le pega el tiro. Y la ronda que va a ser para Kik. Ronda para el equipo antiterrorista. Va a cerrar con el 16 a 5. Y consigue poner el punto y final a este segundo mapa. Y nos vamos a ir para Nuke, compañero. 16 a 5. Cierra este mapa Kik. Cierra este mapa Alex. Conseguía el último kill. Estaba muy tocado el jugador de Newskill. Desde luego tardaron en cerrar. Porque habían ganado 13 a 2. Les costaron unas pocas rondas. Pero finalmente lo han hecho este caché. El mapa de su elección. De forma bastante efectiva. Bastante contundente. Es que ahora es el último mapa. Ese nuke que vamos a jugar en breves instantes. Es que... Uf. Sí, enorme. Como lo acaba de hacer el grupo de Kik. Lo han hecho muy, 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 muy bien. Y han conseguido darle caña bastante buena. Al final a Newskill. Aunque Newskill les ha revuelto. Y ha dicho que esto no iba a ser tan sencillo. Y les ha costado un poquito. Y han tenido que apretar. Y esa última ronda en el uno contra uno. Pues nada. Al final ha quedado muy, muy ajustado. La verdad. Muy, muy ajustado. Uf. O más. Ajustado o más. Pero bueno. La verdad es que ha estado muy, 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 muy bien. Los jugadores como están ahí todavía sentados. Un poco hablando entre ellos. Viendo un poco cómo ha ido este mapa. Y cómo nos vamos a ir para Inferno, compañero. Nos vamos para Inferno. Para Nuke. Ay, perdón. Bueno, para no Inferno, ¿no? Lo han cambiado por él. Pues bueno, para Inferno. Para Nuke. Nos vamos para Nuke. Que es mejor todavía. El inferno de la radiación, podríamos decir, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues 1-1. Y es la final, compañeros. Que si alguien no sabía todavía en qué fase estábamos del torneo. Estamos en la final, en el 1-1. A favor ahora mismo de nadie. Más que nada porque acaba de empatar el equipo. De Kik. Que iba perdiendo después de haber perdido ese primer mapa en Overpass. Y ahora lo acaban de poner en 1-1. Después de haber conseguido hacer bastante, haberlo hecho bastante bien en el segundo partido. Sí, solo queda un único partido. Será Nuke el mapa elegido. Para la final de esta Gigabyte CSGO Challenge. Tenemos aquí en Madrid, en el número 28 de Gran Vía, en el edificio de Telefónica. La planta número 1. Si estáis cerca, todavía estáis a tiempo de venir a vernos. Venir a ver a los jugadores y de disfrutar del mejor Counter Strike Nacional. Que tenemos aquí NewSkill contra Kik. Tenemos quién se lleva ese tercer mapa. El primero conseguía ganarlo NewSkill 16-12. Ahora mismo, en este segundo mapa, le ha dado la vuelta en el conteo general Kik. Sí, lo ha girado de una forma espectacular. Lo ha girado de una forma espectacular Kik. Y además es que ha sido tremendo. Ya lo estábamos hablando, ¿no? Justo antes de empezar el partido. Que a Kik se le daba muy bien el caché. Y que ahí eso ha sido donde han apretado potente. Vamos a recordaros que podéis comentar sobre el MVP del torneo. En el Twitter. De arroba ESL Spain. Mandáis un tuit con vuestra opinión. Yo creo que el MVP del torneo es este. O el MVP del torneo es otro jugador. El que vosotros queráis. Sí, pero aquí he leído yo hace un momento. Porque esto ha sido precioso. Aquí han dicho. Y ya como que viene para mi persona, ¿no? Ya que estamos aquí. Dicen, ¿cuál es el MVP? Pues para mí es Squid 88. Así que muchas gracias por aquí, va Roma. Que se acaba de coronar. Y acaba de llevarse un pedazo de corazoncito. Un pedazo de corazoncito de Squid. Que están comprando a Squid con palabras bonitas. Hombre, no. Me van a comprar a patadas, ¿no? Desde luego, hombre. Cada uno. Los gustos son muy libres. Recordamos también el sorteo de Gigabyte en la página de Facebook. Esa GTX 1070 y esa GTX 1080. Es que todavía están fabricándose. Ya podéis entrar en un sorteo totalmente gratis, como os comentábamos. Y es que no se me ocurre una mejor gráfica que esas dos para jugar en el ordenador o para cualquier tipo de utilidad. Porque es que tiene una potencia bestial. Sí, obviamente. Es algo muy interesante poder tener ese tipo de gráficas para poder jugar. Y bueno, simplemente entrar en el Facebook de Gigabyte. Que si no recuerdo mal es Gigabyte XGS en Facebook. Y Gigabyte Spain en Twitter. Lo hablo de memoria. Luego ahora seguro, tranquilos, que os nos saldrá en pantalla en unos instantes. No, 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 no.